vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de cáncer recuerden que esto es un horóscopo general es un horóscopo general es un horóscopo para ti es un horóscopo mesiánico mi palabra no cae al piso vamos a ver para ti amiga y amigo del signo de cáncer cáncer el haz de oros tú te vas a mudar tú vas a tener una mudanza vas a tener revelaciones espirituales vas a tener dinero usted se muda tú te vas a mudar amiga y amigo del signo de cáncer veo que vas a estar envuelto en algo espiritual en algo esotérico en algo fenoménico paranormal vas a estar envuelto envuelta en algo místico vas a estar envuelto envuelta en algo esotérico vemos oros aquí te está diciendo tú tienes días pensando en crear un nuevo proyecto tú quieres crear una nueva empresa tú quieres salir adelante tienes muchas ideas tú tienes demasiadas ideas pero sientes como que las cosas no terminan de fluir estás rodeado rodeada de personas envidiosas de personas complicadas de personas malintencionadas oro todo cae por su propio peso todo cae por su propio peso todo cae por su propio peso te veo dinero te veo una prosperidad económica te veo una evolución económica te veo una riqueza económica copas vas a tener un sueño premonitorio el arcano de el loco vas a hacer un viaje a tierras lejanas oros te veo dinero yo te veo una muy buena cantidad de dinero hay alguien de malos sentimientos que se te va a presentar en tu trabajo en tu casa para sacarte información de lo que tú estás haciendo aquí no le cuente tus cosas a nadie porque nadie quiere lo mejor para ti hay una persona que finge que tú le interesa pero sobre todo te envidia quiere aprovecharse de ti de tus planes va a tratar de quitarte lo que tú has logrado hasta ahora hoy cuidado con lo que converses cuidado con lo que hables cuidado con lo que digas veo quizás como un cansancio como un agotamiento en tu vida hay como un cansancio hay como un agotamiento tú has dado lo mejor de ti a tu familia y no es recíproco estás cansado de vivir una vida donde los demás se aprovechan de ti donde las personas se aprovechan de ti tienes oros la carta del loco la carta del loco aquí nadie va a agradecerte lo que tú haces nadie va a agradecer lo que tú haces por ellos nadie va a agradecerte nada tú tienes que escuchar los latidos de tu corazón a ver dónde estás fallando a ver qué te está pasando a ver por qué tanta situación por qué tanta discrepancia por qué tanto tormento veo vas a leer un libro espiritual quieres empezar en este mundo porque quieres como defenderte también quieres ayudar a otras personas mejorar tu vida y la de otras personas quieres aprender tarot estás a un paso importante de tu vida eres una persona medium eres una persona materia tú estás bendecido bendecida tienes el don de la percepción psíquica para presentir para ver más allá de lo que los demás no pueden ver pero tú vas a ser productivo vas a ser productiva vas a cumplir un sueño tendrás un éxito vas a cumplir un sueño vas a tener éxito espadas la carta de la fuerza vas a inscribirte vas a estudiar en un colegio vas a estudiar vas a terminar unos estudios vas a culminar una carrera espadas hoy vas a pasar un momento incómodo un amigo o una amiga va a intentar seducirte te dirá lo que siente por ti te manifestará que siente algo por ti te va a tomar por sorpresas te va a caer de sorpresas o quizás va a caerte de una manera de sorpresa aquí espadas veo que tú hay una persona hay una persona que que quiere como seducirte pero aquí se va a romper la relación amistosa tú la vas a rechazar tú lo vas a rechazar la confianza ya no va a ser la misma la confianza no va a ser el mismo tú te vas a sentir incómodo incómoda quizás triste decepcionado decepcionada porque nunca pensaste que podía suceder eso veamos la parte de tu salud la carta de la justicia sota de bastos cuatro de copas te vas a hacer un tratamiento ambulatorio un antro un tratamiento ambulatorio algo o quirúrgico a nivel ambulatorio veo que te vas a hacer una cirugía veo que te vas a hacer un tratamiento médico veo que hay algo que te afecta algo que te va a tomar por sorpresa algo que va a ser sorpresivo va a ser un poco complicado va a ser sorpresivo tienes que tratar de dormir un poco más copas la sangre bastos el cuerpo los huesos espadas la respiración no estás respirando bien tienes mucho cansancio físico mucho agotamiento mental tienes demasiado agotamiento mental mucho agotamiento físico en la parte económica veo que aquí vas a ayudar a una persona con un dinero a alguien se le cae la billetera a alguien de repente dejó un dinero en un lugar tú eres un buen samaritano vas a recibirlo se lo vas a entregar a la persona espadas copas vas a firmar un nuevo contrato te van a hacer una propuesta de negocios te van a hacer una interesante propuesta de negocios en la parte económica vas a recibir una comisión te van a dar una comisión vas a ganar un dinero extra vas a vender artículos productos materiales equipos y herramientas vas a ganar dinero montas un negocio propio levantas tu propio negocio vas a levantar tu propio negocio en la parte laboral en la parte laboral vas a comenzar a trabajar desde abajo y desde abajo vas a ir demostrando la capacidad que tú tienes de de abajo vas a empezar a demostrar el talento que tú tienes y desde abajo harás lo humanamente posible para poder triunfar vas a ganar mucho dinero y vas a tener tu propio negocio oros vas a contar dinero tuyo bastos vas a recibir un bien vas a recibir una herencia hay un dinero que te van a entregar hay un pago que te van a entregar en la parte del amor en la parte del amor espadas en el amor ustedes van a dejar el orgullo a un lado van a tratar por lo menos de dejar el orgullo a un lado veo que quieren como que se han dado la espalda en los momentos que más se necesitan hay algunos que han pasado por tribulación amorosa están a punto de tener una terminación amorosa terminar un matrimonio hay otros que están luchando batallando dando lo mejor de sus vidas dando lo mejor de sus vidas entregando lo mejor de sus vidas para sacar adelante el matrimonio y hay otros que están estables sólidos se aman pero veo aquí también cuidado cáncer una tercera persona se involucra con un chisme con una guerra con un conflicto buscando la manera de crear un conflicto en tu vida buscando la manera la forma de crear un conflicto en tu vida de crear una distancia en tu vida de crear una separación en tu vida solteros copas vas a recibir un regalo te van a enviar un regalo te van a dar un detalle te van a dejar un detalle en la puerta de tu casa te van a ofrecer un empleo te van a ofrecer un trabajo te van a hacer una propuesta de negocios te veo haciendo un viaje largo por carretera veo que vas a conocer a alguien con quien vas a establecer una relación muy oportuna una relación muy favorable una relación bastante divina oros alguien va a llegar a tu vida para hacerte para hacerte renacer nuevamente para darte el amor que te mereces una persona de nombre ángel antonio asdrúbal va a tener una relación contigo muy importante veo que vas a tener un hecho curioso un hecho curioso solteros solteras con papeles con dinero con pagos te van a dar unos ingresos te van a cancelar uno te van a dar un dinero que te deben una deuda van a van a pagarte una deuda divorciados y divorciadas tú te estás enamorando te vas a enamorar eso que sientes en el estómago que sientes en el pecho por esa persona tiene que ver con el amor tiene que ver con tus sentimientos tiene que ver que te estás enamorando te estás enamorando estás haciendo estás compartiendo una parte emotiva sentimental divorciados hay otros que el mundo se les ha venido encima les ha costado mucho levantarse les ha costado mucho progreso prosperar les ha costado mucho tener éxito les ha costado mucho tener prosperidad tener abundancia y hay otros divorciados divorciadas que están esperando un pago un dinero una comisión el pago la cancelación de una deuda la cancelación de un dinero primer decanato del signo de cáncer espadas vas a tener un problema de salud que vas a tener que resolverlo vas a tener que pagar un dinero una deuda que tienes pendiente bastos vas a limar a perezas con miembros de tu familia vas a quitarte de problemas de encima vas a quitarte malestares de encima vas a quitarte tormentos de encima vas a quitarte preocupaciones de encima veo que vas a mudarte vas a comprar una propiedad vas a invertir en una propiedad vemos aquí copas vemos la carta de la sacerdotisa copas segundo decanato hay un embarazo en puerta el nacimiento de una criatura la llegada de un bebé copas te veo una celebración una fiesta un compartir vemos una fiesta una celebración un compartir la sacerdotisa vas a estar envuelta en algo religioso en algo esotérico en algo místico te van a hacer una limpieza van a rezar por ti van a orar por ti te van a dar la ayuda espiritual que te mereces y tercer decanato del signo de cáncer espadas estás esperando una resolución legal estás esperando que te den la respuesta que estás esperando estás esperando un asunto legal que se dé a tu disposición estás esperando un trámite un papeleo unos documentos un dinero y veo hay una entidad hay una entidad que está fallecida un ser que está fallecido que siempre se te manifiesta en sueño cuando duermes te rodea cuando duerme está contigo cuando duerme te bendice cuando duerme te honra un saludo y y y y y y y